Muy bien, saludamos a un gran ponente y expositor y periodista internacional, Francisco Seba Rivadulla, que hoy está aquí en 5W Redactor, hablando para ustedes y como invitado especial. Les habla Berta Guillermina Castellanos y estamos en este diálogo tan interesante desde España. Te saludamos, Francisco. Pues muy buenos días para México y muy buenas noches desde España. Berta, es como siempre un enorme placer estar contigo y acompañarte en tu espacio audiovisual, que sabes que yo sigo de una forma continua y que me gusta tanto, ¿no? Siempre es un placer hablar contigo y tratar temas de actualidad que tienen que ver con la economía, ¿verdad? Y con los distintos problemas y retos y desafíos a los que se enfrenta actualmente el campo mexicano. Así es, es un tema muy interesante que tú nos vas a asesorar sobre eso, tus conocimientos. ¿Qué tienes hasta el momento de ese tema? Bueno, pues el campo mexicano, fíjate que vive unos momentos relativamente dulces. Digo dulces porque sigue siendo imparable su nivel de exportación en todos los productos. Tenemos que tener en cuenta que se exporta mangos, aguacates, berries, limones, tomates, vinos, tequila. Es enorme, ¿no? Todo lo que exporta. Pero sin embargo tiene que hacer frente a un problema, digamos, yo diría enorme, que es ese conflicto bíblico, esa guerra real que hay entre Rusia y Ucrania, pues que trae en general un grave problema para todo el mundo. Sobre todo nos afecta más a los europeos, ¿no? Que estamos más cerca de Rusia. Y hay que tener en cuenta que México no ha entrado en conflicto, pero la Unión Europea a través de la OTAN sí que está ayudando a Ucrania, ¿no? Pero independientemente de las cuestiones geopolíticas, que sería cuestión de analizar en otro espacio, lo que nos interesa es las consecuencias que va a traer esta guerra al campo mexicano y a los mercados internacionales. De momento es evidente que hay un incremento de costos productivos en todo el mundo, ¿no? Pues hace unos días me lo contaban en Perú, pero es que en México también está ocurriendo. Están los costos muy elevados. Costos me refiero a fitosanitarios, a bonos, a fertilizantes, a electricidad, a combustible, lo que es gasolina, etcétera. Estamos viviendo una situación muy complicada. Y por otra parte, pues un mercado que hasta, bueno, X tiempo era interesante para muchos países como era el de Rusia, pues ya es complicado acceder a él, porque debido a esta guerra muchos exportadores, muchos empacadores no quieren exportar a Rusia. Y además las líneas navieras ya incluso han cancelado los servicios marítimos hacia el mercado ruso, ¿no? Si a esto añadimos que la logística también se ha subido mucho, ya pues imaginamos que cualquier, podemos imaginar que cualquier envío por avión está carísimo, ¿no? Entonces todo esto está trayendo unos problemas bastante serios, ¿no? Yo creo que en estos momentos la ventaja que tiene el campo mexicano es que tiene muy cerca Estados Unidos, que es un enorme mercado, ¿no? Y que en México sigue reinando allí muchos productos. Podría decir el mango, podríamos decir las berries o podríamos decir el limón, por poner tres ejemplos. Pues la realidad es que Europa atraviesa unos problemas ahora complicados por esta guerra y sobre todo con una inflación importante, ¿no? Que es preocupante la inflación que estamos viviendo la mayoría de países que forman parte del mercado europeo, ¿no? Es verdad que esa inflación también está en Estados Unidos y, por supuesto, en Latinoamérica y en México. Pero es verdad que yo espero que esta guerra no dure mucho, ojalá en cuestión de semanas o de mes o de un par de meses termine, porque si se extiende es complicado, ¿no? A la hora de poder, bueno, pues de que los costes en general productivos puedan bajar, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay unas sanciones comerciales que ha impuesto la OTAN, en la cual forma parte Estados Unidos, y que mientras que esas sanciones estén, todo lo vamos a pagar las economías de los países que forman parte de la OTAN. Entonces creo que son momentos difíciles. Muy difíciles y la repercusión de ese conflicto es a nivel mundial, a todos nos afecta. Y sobre todo, pues Europa, como tú dices, más cercano a esos países. Y bueno, México, México está en esa transición de los costos elevados, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hay un problema también añadido, y es la cuestión de que algunos fertilizantes se importaban directamente de Ucrania y de Rusia. Esos fertilizantes ya no se pueden importar porque hay una guerra. La guerra real que se está produciendo. Entonces, pues muchos países están optando por producir los propios fertilizantes directamente, ¿no? Pues Estados Unidos, por ejemplo, es uno de ellos. Probablemente México también lo va a hacer. Entonces, quiero decir, es un problema de una enorme magnitud, ¿no? Pero bueno, por otro lado también hay que ver cuestiones importantes. Y es que estamos saliendo de la pandemia. Europa prácticamente se puede decir que ha salido casi ya. En cuestión de unos días, un par de semanas en España, se va a anunciar la abolición de la mascarilla, no ya del exterior, que ya está abolida, sino incluso en interior. La pandemia está bajo mínimos porque todo el mundo está vacunado. España es uno de los países más vacunados, ¿verdad? Dentro de Europa. Y creo que ya los efectos de la pandemia no es tan importante como pasó hace dos años, ¿no? Que yo creo que tuvo unos efectos muy fuertes para la economía agroalimentaria de todos los países, pero uno de ellos fue México, ¿no? Pues que tuvo un incremento de costos y unos altibajos comerciales importantes, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Además de los de Europa. Hay otro dato que me parece importante, Berta, que comentemos. Y es un aspecto que yo he defendido mucho en mis artículos y en mis conferencias. Tenemos un mercado enorme que es Asia, con países tan interesantes como Vietnam, como Singapur, como China, como Japón. En fin, hay una serie de países enormes y hay que intentar impulsar esas exportaciones al mercado asiático. Es verdad que en China es más complicado porque hay que establecer unos protocolos fitosanitarios. En ellos está el mango, por ejemplo, y algún otro producto más. Pero, por ejemplo, tenemos un mercado interesantísimo como es Japón, donde ha habido una serie hace muy poco, que, por cierto, ha participado México, particularmente el mango mexicano, y hay que establecer unas relaciones comerciales más fuertes y más consolidadas con Japón, ¿no? Que es un mercado donde se valora mucho la calidad y se está dispuesto a pagar el precio del producto. Es decir, que el consumidor japonés quiere productos importados y adora la calidad. Eso por un lado. Y creo que es importante también fortalecer la internacionalización de, en este caso, de los productos mexicanos hacia otros mercados que también son importantes. ¿Cómo qué? ¿Como cuáles? Pues como Canadá, por ejemplo. Como, por ejemplo, también Medio Oriente. Y, ¿por qué no? Hay que empezar a vislumbrar posibilidades en mercados que pueden ser quizás muy lejanos por el aspecto logístico, como puede ser la India, por ejemplo. Pero que puede ser muy interesante, ¿no? De cara, precisamente, o Australia, de cara a poder encontrar un valor añadido, ¿no? Ya el campo mexicano es consciente de que no puede conformarse solamente con exportar a Estados Unidos o a la Unión Europea. Tiene que apostar por más mercados. Y esos mercados realmente son los que estoy enumerando. Hay que apostar por Australia, hay que apostar por Nueva Zelanda, hay que apostar, por supuesto, también por Japón y China. Y, evidentemente, ver cómo se ofrece Medio Oriente. Un mercado que está ahí, que puede ser complementario a los estadounidenses y que ofrece muy buenas expectativas en cuanto al consumo de productos agroalimentarios mexicanos. Desde luego, desde luego. Y te leemos en 5W Redactor como columnista y es fabuloso saber de todo esto, de esa apertura que se da a otros países, que no nada más limitarse a donde están enviando ahora. Es evidente que el mercado es muy global hoy día y ningún país puede conformarse con un solo producto ni con un solo mercado, ¿no? Hay que diversificar, digamos, a un ritmo bastante alto. Estados Unidos es un mercado, evidentemente, muy cercano y muy interesante, ¿no?, para el campo mexicano, ¿no? En cuestión de dos horas y media, estás ahí o dos horas, estás en suelo estadounidense, ¿no? Pero es verdad que hay otros mercados que en algunos momentos pueden ser muy interesantes, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, explotar esos mercados y consolidar unas buenas relaciones comerciales con los mismos, ¿no? Asia es un mercado todavía por descubrir. Y yo me diría también que hay otros países dentro de Europa, como, por ejemplo, los del norte de Europa, como son Suecia, Finlandia o Noruega, que pueden ser interesantes para los productos mexicanos. Yo creo que es cuestión también de, bueno, pues hacer misiones comerciales y conocer estos mercados, ¿no? No todo pasa por Holanda, por Bélgica, por Alemania. Hay otros mercados muy al norte de Europa que, bueno, que en algunos momentos, y conociendo el producto mexicano, pueden ser perfectamente muy buenos consumidores. Desde luego, desde luego, ver, vislumbrar más allá de todo lo que ahorita se está exportando. Es correcto. Muy bien. Pues qué maravilla saber de todo esto que nos estás comentando. Sí, te agradecemos muchísimo y esperamos volver a contar contigo de esa experiencia que tú tienes como periodista agroalimentario internacional, Francisco. Pues con mucho gusto y ojalá cuando volvamos a hacer otra entrevista podamos decir que la guerra ya ha terminado y que, bueno, y que todo ese drama humanitario de personas que se están desplazando, que se han quedado sin hogar o que han perdido a familiares, a hermanos, a padres. En fin, una tragedia que se está viviendo en Europa y sobre todo porque todos esos refugiados están llegando a Europa, ¿no? A diversos, entre ellos a España. Están llegando muchísimos, ¿no? Entonces ojalá pues esta guerra se acabe y puedan recuperar su identidad, puedan recuperar su país, que es importante, ¿no? Y se acabe con esa tragedia y con esas muertes que es lo más terrible de cualquier guerra. Lamentamos muchísimo y nos unimos a esa pena que tienen todos ellos como paisanos de Ucrania y esperemos que todo termine y que sea positivo. Y positivo para todos los países, positivo para que no se limite esas, pues, ¿cómo se le nombra? Que no haya limitaciones ya en esos países que están ahorita en guerra. Pues sí, que puedan vivir en paz que es lo más importante. Así es, que no repercuta tampoco a todos los países. Te agradecemos muchísimo, Francisco, y estaremos en contacto y volvemos a enlazarnos con más entrevistas. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a ti, hasta siempre. 5W Redactor, Revista Digital Informativa. 5W Redactor, 7W Redactor, 7W Redactor, 7W Redactor, 7W Redactor, 9W Redactor, Gracias.